panelistas e invitados Así como lo está viendo en este momento la nueva hacker de la parándula se encuentra aquí en el estudio y es que mañana es el gran reinicio pero ella no aguantó más y dijo quiero estar en vivo y en directo en los hackers de la parándula para ir ganando terreno para ir diciendo llegué yo que se aparten todos hoy la vemos aquí en el estudio más importante del espectáculo nacional la nueva hacker de la parándula ha llegado a adueñarse de todo y que todos sufran y teman porque su llegada no va a dejar títere con cabeza y cuando digo todos incluyo por supuesto los integrantes de los hackers de la parándula aquellos que ya están seguros o se sienten seguros en este panel ella ha llegado a poner todo en orden le guste o le cueste a quien le cueste la nueva hacker de la parándula señoras y señores la tenemos hoy aquí en vivo y en directo mientras que unos están asustados otros no lo pueden creer la cito solo mueve en negación su cabeza dice que no algo comentaba que se iría del estudio mientras que la nueva hacker a pesar de que tiene máscara se nota que lo está disfrutando gozando y sonriendo se nota que ella sabe que su presencia causa algún tipo de disgusto sin embargo no le importa no le importa a ver que significa esto hacker que usted vende que la nueva hacker dice que ella vende que se prepare el ecuador completito para conocer el rostro de la nueva hacker de la parándula que se preparen y que todos los famosos se empiecen a cuidar yo quiero arrancar preguntándole a la cito que siempre ha gozado de una actitud bastante arrolladora que le sucede hoy buenas tardes leonardo quisiera preguntarle a la producción si me permiten sacarle la máscara a ella por segunda vez o sea que usted ya sabe de quien se trata porque si dice que ya le ha sacado la máscara sabe de quien se trata por favor permítanme sacarle la máscara nuevamente sacarle la máscara nuevamente a que se refiere leonardo quesada o a quien se refiere porque si hay algo que todos ustedes deben saber en casita es que ninguno de los hackers conoce el rostro de esta nueva integrante pueden especular pero el nombre solo lo sabe el gran hacker Díter ¿cómo se siente? con una risa nerviosa lo veo titubeante o sea si es la persona que yo estoy pensando yo ya limé cereza en el pasado o sea creo yo que por mi parte no habría problema pero me sorprende cuando hace así y le direcciona a la cito como que no solo que vende sino que tiene presupuesto ok Díter de alguna manera se lava las manos y dice conmigo no es ¿será que estas pistas determinan quién es la nueva hacker de la farándula? que alguien con experiencia me lo diga Reinaldo buenas tardes por supuesto que yo sé que todos se van a quedar con el ojo así porque esta chica esta nueva hacker esta nueva lady de la farándula no es la que ustedes están pensando negativo de 14 es otra que los va a dejar de no creer esperemos o sea que usted está queriendo insinuar que ya conoce quién es la nueva hacker bueno yo lo que estoy me baso en datos y por estadística podría pensar que quien es es una persona que lo va a dejar conflado así repárense para lo que sea el gran hacker ha hecho las cosas tan bien que el nombre de la nueva integrante no se ha filtrado lo ha hecho tan bien que ni siquiera el equipo que ya conforma los hackers de la farándula conocen el rostro ni el nombre de la nueva integrante sin embargo hoy está aquí con máscara ¿será que eso es una peluca para ocultar el verdadero tono de su pelo? ¿será que si es rubia pero quiere disimularlo con una peluca rubia también? pero ¿será peli negra? ¿qué? ¿o será que tiene el pelo corto y por eso se puso extensiones para que se vea más largo? lo que si es cierto es que es una nueva lady como lo mencionó Reinaldo que se viene a apoderar de este espacio aquí, hoy, en vivo y en directo la nueva hacker que aún no revela su rostro y que eso lo tendrá detalle a detalle mañana en el gran reinicio de los hackers de la farándula pero por hoy continuamos con información Reinaldo señores, a coger palco porque la telenovela entre Marían Sabaté y Ulises Paz continúa, sí, así como la escuchen y créanme, créanme que cuando les digo que cojan palco hoy día en especial, háganlo porque se van a quedar con el ojo así ayer recibimos a Marían en el aeropuerto que vinieron a ver tras supuestamente curar las heridas del corazón pero no tienen ustedes idea de lo que va a pasar ¿quién la fue? ¿quién la fue? ¿quién la fue? la fueron a buscar a la aeropuja ¿quieren ver lo que pasa? ahora, ahora, ahora Maríancita Sabaté ya te descubrimos bienvenida a Guayaquil otra vez mi amor, ¿cómo estás? me encontraron solita no sé qué esperaban ¿cómo te fue Nueva York? me fue divino pasé hermoso una semana hice bastante trabajo para mis redes y ya extrañándolo la verdad es que súper cansada la ida y la venida pero bueno ahí me quita lo vivido allá así, usted se fue para olvidar sus penas de corazón es que no es lo mismo llorar en Guayaquil que llorar en Nueva York hermano y la verdad es que los viajes siempre ayudan a curar el corazón bueno, ¿y curaste el corazón? ¿sanaste tus heridas? sí, yo creo que ya hayan pasado dos meses ya es tiempo suficiente pero Marían, ¿por qué nos engaña? porque usted está en contacto con Ulises que me hace llamadas delante tuyo sí, ¿cuántas veces le he cerrado el teléfono? ¿a ti te consta? bueno, sí, es verdad el sábado pasado te llamó y es verdad, tú le cerraste ¿le cerraste el teléfono? ¿lo cerraste porque me viste a mí? no, siempre le cierro el teléfono porque es cargoso yo lo quiero mucho todo bien pero pues ya no somos enamorados estoy bien, estoy tranquila quiero pensar en trabajar en proyectos en hacer plata porque la refri no se llena de amor ni de desamor, déjame decirte pero en todo caso ¿ya ahorita estás dispuesta para un nuevo amor? ¿abres tu corazón a esa respuesta? no, por el momento no, mi vida prefiero de verdad enfocarme en lo laboral hay que hacer dinero quiero tener un buen colchoncito económico en todo caso ya de amor con Ulises no, yo hablando serio no, 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 de verdad que no además es un chico que viaja mucho se va, viene, no sabes cuándo está es muy inestable su vida es muy alborotada este, en todo sentido en lo amoroso en lo laboral en lo personal es como una cabra loca un chivo loco entonces a mí eso no yo quiero estabilidad por favor ya bastante para loca yo ok, para loca yo dice Mariana Zabate a ojo aunque cuando estaba muy enamorada o estaba todo viento en popa no veía que el hombre viajaba mucho así es uno con entrar al corazón lo que me ha quedado hoy claro es que la nueva hacker de Lafara llegó y dijo a ver, terminamos terminamos la primera parte no señores yo me siento lo acaba de mencionar usted no lo vio pero yo se lo cuento se sentó para de alguna manera desubicar o desestabilizar a Unitos de no creer señores de no creer pero bueno bueno en todo caso así es vamos a hablar de Mariana vamos a hablar de esta primera entrevista vemos una Mariana que llega toda risueña refrescada que ya dice que olvidó el pasado con Ulises y que ella no quiere nada con él porque lo considera algo así como creo que dijo la palabra un cabrito loco algo así como que como que está por aquí por allá y que para loca ello y que aparentemente ahora se dedica a otras cosas y que con el amor nunca más eso es lo que nos cuenta Mariana Sabaté pero quiero escuchar la opinión del resto después de ver esta entrevista que piensan de Mariana como la vieron llegar si es que acaso ella ya la ven ya curada sanada de amor a ver lo que yo no entiendo es porque Mariana Sabaté de cierta manera está tratando de tomarnos el pelo porque lo digo así de manera enérgica aunque pueda que a ella le afecte de muy buena fuente yo sé que su comunicación con el señor Paz continúa y de hecho todos los días que ella se encontró en Estados Unidos nunca dejaron de comunicarse vía llamada FaceTime Whatsapp y todo lo que usted obviamente se le ocurre ¿Está seguro de lo que está diciendo la cita? Por supuesto que sí porque mi fuente es confiable en todo caso yo no sé mi querida Mariana usted si nos quiere ver la cara a nosotros o tal vez se está engañando usted mismo pero cuando uno dice o uno decide romper una relación al menos uno lo hace de manera definitiva o sea de manera definitiva no que un día sí otro día no estoy que te doy que no te doy que ven que ándate o sea eso me parece a mí como jugar ahora hay que ver cuáles son el propósito cuál es el propósito que mi querida Mariana tiene ahora con Ulises pero de que usted está alejada de él para nada Mariana y usted muy bien lo sabe ok y es fuerte lo que acaba de mencionar la cita porque asegura que ella mantiene todavía por lo menos comunicación yo desde un principio dije que yo no sentía Mariana que había cerrado por completo el capítulo y el tiempo me da la razón y en poquito sabrán completamente porque también estuve ahí presente y eso de que Mariana llegaba sola o que le iba a recibir su hijo pues señores hay más condumio lo que sí puedo decir que este viaje la sentó bien relajarse tomar los aires disfrutar porque es la reina de la prensa rosa señores pero sin duda hay mucha tela que cortar y tenemos que decirlo así es mi queridita porque él también estuvo ahí donde las papas que mandiste ropa estuvimos en la madrugada en el aeropuerto tras la pista de Mariana efectivamente ¿qué pasó? es que ahorita esto es de no creer recuerda lo que dijo Mariana ahí que ella con Ulises cerré la puerta que era no es lo que esperaba que el viajaba no le creo nada yo tampoco porque usted Mariana nuestro olfato periodístico hizo que la persigamos y la descubrimos sin fragante efectivamente porque después que usted le vien con esa maletita con el carrito y ¿qué crees que hizo? mira este show que hizo Mariana mira hasta dónde llegó esto salió le vimos a coger un taxi y aparentemente con la maleta se fue rodando hasta la garita de salida nosotros subimos en el carro lo emprendimos y ¡pam! la perseguimos con el rápido y furioso cuando alcanzamos a ver a Mariana Sabaté que rápidamente sacaba la maleta del carro y la subía en el carro de Ulises estaba ahí pero no solamente eso Dieter fue testigo de un voy a decir señores estos ojos que algún día se comerán los gusanos y no me lo vas a negar mi querida Mariana Sabaté y tampoco Ulises porque con estos ojos yo vi el beso apasionado cuando te subiste al carro de Ulises ese beso de amor de esa semana esos días de estar alejado de tu amado ese beso que pude notar que era amor verdadero al momento que yo los vi cogieron el carro y se fueron rápidamente peor que rápido y furiosos bueno eso precisamente es lo que me refiero querida Mariana Sabaté si nos quiere ver la cara a nosotros o se está engañando ella misma porque en realidad no entiendo a ver no estoy crucificándola porque haya vuelto con el señor Ulises Paz ella tiene todo el derecho de regresar con esa persona las veces que sea y que le sean infiel y perdonar y estar en ese círculo vicioso en todo caso no entiendo por qué negarlo por qué seguir manteniendo una mentira porque si ya tenemos testigos que bueno es Reinaldo y Dieter que han visto que no solamente usted se subió en el carro del señor Ulises sino que además se dio un apasionado beso por qué seguirlo negando mi querida Mariana me sorprende porque es una mujer que siempre ha dicho las cosas de frente sin mentirle al público y sin mentirle a la prensa que falta de respeto Mariana bueno definitivamente el romance se va porque va y les digo algo yo soy testigo porque de alguna manera con todo este tiempo que hemos estado haciendo un seguimiento a esta relación yo me he hecho un poquito panita por decirlo de alguna manera de Ulises y con Ulises hemos salido y en varias ocasiones hemos hecho llamadas tripartitas en las cuales está Mariana presente por supuesto que Mariana cuando me ve a mí es como que ve al diablo y la cuelga inmediatamente pero en todo caso pero aquí está jugando Mariana Sabaté es lo que no entiendo queda en evidencia que ellos siguen ellos siguen la relación a mí Ulises me dijo esta frase nosotros nunca hemos terminado simplemente nos hemos distanciado perdido por alguna cosa y por eso todo el show no sea Mariana entonces ok habrá que preguntárselo a la reina de la prensa rosa y eso queda como tarea lo que si es cierto es que mañana viviremos el gran reinicio de los hackers de la farándula y este reinicio viene cargado de sorpresas de que se trata porque de repente llegó el gran hacker y decidió reiniciar este espacio que fue lo que quien no le gustó o quien no le gustó para que decidiera reestructurarlo reiniciarlo por completo y en ese reinicio hubo tres fases la primera que fue la fase uno la fase argumentativa la fase de argumentación luego el gran hacker que acompañado de un gran equipo decidió preparar a los que ya pertenecían a este panel con una fase dos que hacía referencia a la imagen la imagen también se puso sobre la mesa eso no es todo porque llegó la fase tres esta fase tenía que ver con las pruebas donde cada uno de los hackers de la farándula debían traer una exclusiva de un tema específico y déjenme decirles que los hackers la pasaron pasaron esa prueba y la pasaron para luego llegar al día del reinicio antes de ese gran reinicio como les hablaba de la gran prueba en la fase tres cada uno de ellos tenían que traer una exclusiva en un diferente tema y cada uno de ellos lo consiguió definitivamente aquí están los mejores pero para completar este ramillete de rosas para muchos con espinas ha llegado una nueva hacker no de quien se trata mañana vamos a develar su rostro pero ella dijo no quiero esperar hasta mañana hoy quiero estar en vivo y en directo en el estudio primero para avisarles que llegué yo luego para decirles que se cuiden porque no vine a ser amiga de nadie vine a comentar de lo que sucede en el espectáculo nacional y así lo haré caras incrédulas en este espacio vemos que sonríen de forma nerviosa diría yo por ejemplo Dieter Hoffman que trata de disimular su malestar por otra parte vemos a Leonardo Quesada quien se ha quedado hoy sin palabras y eso que aún no ve el rostro de la nueva hacker y por último vemos a Reynaldo Vázquez que a pesar de toda su experiencia que es amplia igual siente que se está moviendo el piso en este estudio con la llegada de la nueva hacker de la farándula de quien se trata es lo que vamos a conocer mañana jueves 1 de junio en este gran reinicio de los hackers de la farándula mientras tanto Dieter que suene la campanita porque señores en el aeropuerto en la llegada de Mariana no solo pasó esa situación que también estuvo Ulises sino que también la recibió su hijo Alejandro Kenny pero fue captado por el ente de hackers con su nuevo amor señores ya quedó atrás la ex la hija de Emilio Pinergote pero además le pregunté que pensaba sobre esta discordia esta polémica de Mariana y Ulises vean la nota ahora por acá vemos a Alejandrito feliz acompañado de su nueva novia tiene una relación guapa la chica ¿cómo se llama? Angie ¿a cuánto tiempo tienen juntos? no, o sea nos estamos conociendo recién nos están conociendo pero miren la hora y ya la acompaña a recibir a la suegra a Mariana o sea su mamá está sin novia pero usted ya tiene novia o sea no es mi novia todavía nos estamos conociendo por favor ¿ya cuánto tiempo se están conociendo? recién este mes recién o sea ya olvidaste entonces la hija de Emilio Pinergote pero eso pasa muchísimo tiempo y siempre que me hacen una nota me preguntan lo mismo porque fue la relación pública ¿no? claro fue una relación pública pero no sí obviamente está del pasado pero te gusta la chica es muy linda déjame decir sí claro ¿qué te gusta de Alejandro? todo todo y va encaminándose por una relación hay que ver qué pasa que todo fluye que nadie incluya ¿no ha sido tóxico? no ¿qué piensas acerca de que Mariana terminó tu mamá con Ulises? tú que te veas muy bien con Ulises ¿crees que venga a regresar? o sea la verdad es que no sé nunca me meto en las relaciones de mi mamá pero me imagino que igual ella está pasando por un proceso entonces yo siempre respeto eso y le doy su tiempo le doy su espacio sobre todo ¿cómo tomas tú esa situación? porque tú te hiciste muy amigo a Ulises pero él fue infiel a tu propia madre a María yo no tengo rencores con nadie igual me parece una muy buena persona me cae muy bien quizás no sé son cosas de pareja de relaciones que suelen pasar y yo no me puedo meter tampoco ¿quieres que regreses con Ulises o no? la verdad no le puedo decir a mi mamá si quiero que regrese con Ulises porque mi mamá es una persona que toma sus decisiones lo que sí es que hay nuera y es la nuera de Mariana aquí antes bueno eso hay que ver la verdad ¿te esperan que él se te declare o qué? sí la verdad sí la verdad estamos esperando a ver qué pasa porque no aquí en el aeropuerto se declara bueno tiempo al tiempo tiempo al tiempo un besito para las cámaras alojada que un besito de la pareja ahí un besito ok aquí debatían mientras veíamos la nota y se lo atribuían a la juventud y un poco a la inmadurez de Alejandrito y su supuesta nueva novia bueno no le puso este título pero ella como que espera que él responda ¿cuánto tiempo tienen? ella lo mira para ver qué responde él o sea quien no quisiera por lo menos lo que se ve en la nota oficializar ese noviazgo o enamoramiento es Alejandrito bueno definitivamente existe gente que está convencida y convencidos y convencidas en este caso yo a quien veo que se aferra a Alejandrito obviamente es la chica desde el lenguaje corporal ella es quien lo agarra no lo suelta está como que al lado de él no creo que pase absolutamente nada serio si no él lo hubiese dicho seguramente puede ser alguna amiga si se están conociendo seguramente él no quiere espantar o seguramente a su ganado el ganado no que feo eso de ganado no no la canción no de nada a mi lo que si me sorprende es que él esté fresco como la lechuga luego de que la mamá le fueron infiel por dios al ladrito o sea no yo no puedo creer eso tiene nombre y apellido así de fácil porque crees que Alejandro le cae tu amigo Ulises porque son iguales pues son iguales Ulises no quiere compromiso con su madre y él no quiere compromiso con esta chica así de fácil por eso son panas se entienden perfectamente tal para cual tal para cual bueno en todo caso aquí lo que estamos viendo es una pareja de muchachos depende de muchachos simplemente eso dos chicos ilusionados a la chica la veo más interesada que a él en todo caso dice que lo que se hereda no se hurta y hoy estamos viendo a un Alejandrito que está siguiendo los pasos como príncipe de la prensa rosa porque mira todo ya a su edad el pasado que ya tiene en todo caso pues si algo funciona funciona y si no pues el tiempo lo dirá eso es lo que yo pienso en cuanto a lo que ¿cómo la ve la chica Reinaldo? la chica está bonita la chica está bonita la chica es la que la veo que está muy está convencida yo les aseguro que si esa entrevista hubiese sido por separado ella respondía que eran enamorados pero como fue juntos él no nos estamos conociendo está cuidando la relación también ok y yo tengo la imagen de Alejandro cuando era chiquito que no lo puedo decir Alejandro le digo Alejandrito este es Alejandro oye pero menos de tres meses lleva dos relaciones se lo vinculó primero con la hija de Emilio Pinergote y ahora con otra chica entonces va al camino de Mariana hay más existía otra otra más por eso digo es el hijo de la dice una entrevista en la casa de Mariana ¿qué? de Ulises era una rubia de pelo largo por eso digo esta chica no sé hablando de rubias de pelo largo ¿qué opina la nueva hacker? díganmelo con el dedito ¿le parece que Mariana Sabaté y Ulises si regresaron y que está bien que hayan regresado? ¿sí le parece? ¿y qué le parece o le parece bien o mal la relación o supuesta relación o no sé cómo le quiera llamar entre Alejandrito y la chica? ¿qué? no le dijeron no creer señores no va a funcionar ok ok ella se está guardando obviamente los comentarios para mañana para mañana pero sí dejó claro que le parece bien que la reina de la prensa rosa regrese con Ulises y le parece mal según lo que yo entendí que Alejandrito negara a la chica ok ok señoras y señores lo que tenemos bastante claro y nos parece muy bien es que ya mañana es el gran día del reinicio de los hackers de la farándula se terminó la espera llega más recargada que nunca esta nueva integrante y el gran hacker no ha dejado ninguna sorpresa para luego mañana usted va a conocer detalle a detalle de qué se trata ese reinicio de los hackers de la farándula mañana jueves 1 de junio lo esperamos para disfrutar otros se asustarán con la nueva integrante de los hackers de la farándula aquí la tenemos hoy en vivo y en directo pero aún la tenemos sin descubrir su rostro pero ella no quiso esperar a mañana a venir a para venir a marcar territorio para anunciarle a sus nuevos compañeros que ha llegado que ha llegado pisando firme y que ha llegado para quedarse y que cuiden sus sillas porque ella no quiere solamente un espacio ella lo quiere todo ¿qué? de no creer hasta yo tengo miedo ¿qué? porque a usted si la quiere porque no no se sabe el gran hacker tiene muchas sorpresas bueno definitivamente tenemos noticias continuamos con información la señora querida Dorita que arriba país porque hace unos días fuimos testigos de ese video en donde veíamos a Cristian Costa el ex de Carla Fitt con una agraciada fémina una chica hermosa voluptuosa por ahí decían no es que es una fan que solamente le pidió una foto ¿qué creen? fuimos en búsqueda de Cristian Costa y él rompe el silencio ¿será que luego de su tormentoso divorcio se da una oportunidad en el amor? veamos los paparazzi te persiguen y es que el pasado fin de semana fuiste captado como una guapa chica como ustedes saben pues ya tengo más de un año divorciado pues creo que he guardado un tiempo prudencial pues para respetar mi relación pasada para respetar lo que se vivió aunque no recibí el mismo trato pero sin embargo me he permitido pues darme un tiempo pues para salir para conocer gente y pues bueno me sorprende que me graben pues con una amiga pues salí a dar una vuelta efectivamente pues no mucha gente decía puede ser una fan pero no se trata de una fan se trata de una amiga tuya si es una amiga pues salimos a comer a dar una vuelta y bueno el video se registra que nos estábamos haciendo una foto y siempre he sido muy reservado reservado con mi vida privada y bueno ya ¿Puedes creer en el amor en todo caso amigo? Más que todo no estar con con un bloqueo de que ya nunca más o hasta nunca no realmente estoy muy abierto pues a tener amistades a salir como me viste cero bloqueos por mi lado ¿Te agrada salir con esta amiga? ¿Te hace reír? ¿Te hace pasar no sé momentos bonitos? Bueno claro se supone pues que sales con alguien porque tienes buena química porque te integra porque hay algo chévere y bueno una persona especial en todo caso bueno la gente tiene que llenar ese espacio pues no o sea la gente mientras más contacto hay mientras más química hay pues vamos siendo especiales para otros eso yo pienso y ella ella ha llegado de cierta manera a darte esa tranquilidad que a veces uno necesita entre tanta tormenta a veces que pasa bueno amigo yo te digo que la amistad es algo muy bonito y todo tiene que empezar por ahí y nada ahí estamos y me siento bien ok y bueno y nuevas hipótesis después de la declaración de Christian quiero arrancar por favor con Reinaldo Vázquez bueno realmente yo me voy a hacer eco no conozco bien esta relación voy a creer lo que él dice que aparentemente pero señores señores yo leía en las redes sociales de hackers que son pero contundentes y fuertes que supuestamente él mismo hubiera sido quien se había tomado esa foto ¿con qué ánimo? con el ánimo eso es lo que dice que él mismo se había grabado el video se mandó a grabar el video para generar este tipo de cosas comentarios que está saliendo con alguien y todo lo demás eso fue un comentario que se repitió varias veces en sus redes sociales y que puede ser una posibilidad no digo que la sea pero de todas maneras puede ser una posibilidad de que efectivamente en medio de la reacción que está entre amor y despecho con su ex con Carlita este tipo de situaciones como que fomenta aún más como que le echa más carbón al fuego en todo caso pues así comentan las redes señores a ver no existe ninguna relación ni de amor ni de despecho hace más de un año él es un hombre que tiene todo el derecho de rehacer su vida y si ya pasó obviamente un tiempo prudencial yo no le veo nada de malo que conozca personas y que puedan de alguna u otra manera formar parte de su vida sentimental ¿no? al parecer y según muy buena fuente sé que la chica se dedica a lo mismo que él también hace ejercicios y bueno en todo caso es deportista y por ahí como que se habrían conocido y habría empezado esta química no puedo darle el título de relación porque aún no lo es se están conociendo se están dando la oportunidad él dice que tiene derecho a volver a amar y está bien ¿no? obviamente Cristian Costa se hizo mediático por toda la polémica al menos en estos días que ha tenido con Carla con Carla Pérez Carla Fitt también y él está en todo su derecho de que bueno por ahí alguien te reconoce ¿no? o sea siempre cuando tú vas a algún lado está por ahí a ver el teléfono actualmente es una herramienta pero mire poderosa o le toman una foto o le graban un video recordemos que grandes romances ocultos han sido descubiertos por un video de un celular en todo caso yo no creo que él no necesita durante más de un año siempre se ha mantenido al margen de hecho ni siquiera cuando fue el problema él fue el que inició con todo esto quien habló primero fue Carla y en todo caso yo no creo esa hipótesis de que él había grabado el video no simplemente coincidió y bueno es una hipótesis igual es el criterio de Reinaldo es una hipótesis que no está tan lejos de la realidad porque yo lo noto de muy tranquilo muy cómodo hablando del tema porque no está diciendo una relación porque está conociendo puede ser que quiere que ella se sepa esto es una opción es una hipótesis puede ser que esto también quiera de una otra manera que Carla lo sepa una reacción o ver qué pasa aquí la pregunta es no vemos mal del lado el que tenga ya una relación efectivamente ya hace un año que no está con Carla no tiene otra relación pero si hubiese sido el caso que Carla hubiese tenido ya otra pareja o le hubiesen captado con otra persona cómo hubiese sido la reacción de todos los comentarios no crees que lo hubiesen atacado a ella y a él lo dejan como bien que esté en una relación le voy a decir algo aquí hay bueno queda en evidencia una gran diferencia primero que si yo comparto con la cito él tiene todo el derecho del mundo de volverse a dar una oportunidad en el amor Carla también lo tiene pero si se dan cuenta eso se hizo mediático y se armó todo un escándalo una polémica bastante fuerte en torno a lo que ellos querían como pareja y a lo que querían como padres de una nena pero tú la ves en cambio a Carla Fit trabajando enfocada en sacar adelante a su hija dedicar al 100% a ella madre trabajadora 24-7 en cambio él este claro paseando con una amiga o sea la diferencia está marcada no me la estoy inventando usted la ve en pantalla usted vea está dando la vida soltera está bien pasear con una amiga no entiendo por qué satanizamos el pecho nadie lo está satanizando nadie está satanizando usted lo dice como que si como que si estuviera haciendo algo malo algún pecado o algo le voy a repetir lo que acabo de mencionar ella pueda que no comparta ese tipo de videos pero lo grabaron y ya está le voy a repetir un segundo le voy a repetir un placerito por favor le voy a repetir lo que acabo de mencionar quedó en evidencia una gran diferencia yo no estoy diciendo que se está haciendo mal o bien el señor he puesto sobre las veces las diferencias entre las actitudes y las acciones de el señor que son válidas y las actitudes y las acciones de Carla Pérez a usted le parece que eso es juzgarlo pero ese es su punto de vista correcto y yo al menos no veo ahí absolutamente nada malo el hecho de que uno trabaje no significa que no tenga derecho a salir o a divertirse o a tomarse insisto pero mira expuse diferencia Reinaldo por supuesto Carla Pérez ya me lo dijo en una entrevista anterior que la sacamos aquí en Hacker que ella ahorita está enfocada más en ser madre que en ser mujer y a todo lo tal como lo acaba de decir ahora exactamente eso se preocupa en trabajar en estar con su hija en pasar buenos momentos con ellos y esa es su felicidad y hay que aceptarla la respeta ella vemos en ella pues esa creencia de ser la mejor madre del mundo para su niña no quiere buscar nada de escándalo ni mucho menos estar en ese tipo de cosas ahora que el señor lo haga por su cuenta o sea que ahí se lo inventó o sea que es una cosa real que él lo captó porque es una figura mediática muy alta y todo el mundo quiere saber de la vida de él y por eso lo captaron entonces pues esa es otra situación cada quien vive su vida madre solo hay una definitivamente o sea mira hay que dejar algo importante no quería hablar quería hablar así es no puede mencionar todavía nada pero si me puede dar su dedito arriba voy a repetir la frase ya madre solo hay una no te querías hablar habla la está enfrentando ratito la enfrenta habla no querías hablar habla mira en todo caso te digo algo a ver voy a contar un chisme time así rapidito chisme time porque bueno obviamente tras cámaras conversé y efectivamente si le mencioné sobre el tema porque recordemos que se suspendió una audiencia Reinaldo porque había una audiencia sobre este régimen de visitas él me dijo que efectivamente el régimen o al menos esa audiencia se habría suspendido él tiene cinco meses según lo que me dijo Cristian de no ver a su niña precisamente por la boleta que tiene en donde no y que está haciendo por eso él está saliendo con la amiga ahí es cuando yo digo permítame hablar es que no comparto lo que dice Lazo permítame terminar y ahí si usted termine ya él me está diciendo que de hecho le ha pedido a sus abogados que agiliten el trámite porque Carla pidió una prueba de algo de ADN no 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 de ADN de toxicología de toxicología toxicológica toxicológica una prueba toxicológica ella pidió él ha dicho que por favor lo hagan lo más rápido posible porque él se la hizo ya por su cuenta pero la que vale es la que se hace delante del perito esto aún no ha pasado es por eso que bueno pues obviamente él no ha podido él dice que sí yo le digo pero bueno tú la buscas dice sí trato de estar en contacto con ella llamo a la niñera estoy de cierta manera pendiente pero me es imposible acercarme por los obviamente por esta boleta que existe sigue siendo su versión la cito ¿verdad? sí sí obviamente es la versión la que él me contó la que él claro es lo que él dice de lo que él diga lo que realmente es es otra cosa ¿no? porque si efectivamente hay un proceso y yo estoy detrás de poder tener a mi hija de poder verla de poder avanzar el proceso uno hace como sea no exaltar la ley es presionar es asistir así como estuviste su turno ahora es mi turno efectivamente es que la presencia de la jaque lo tiene mal no me quiero imaginar mañana ¿no? por favor pero bueno en este caso sigamos yo creo que sí es un proceso tedioso pero creo yo que si él realmente quiere ver a su hijo o estar ahí al 100% no es tan mal que pueda tener una relación pero creo que su prioridad no está enfocada como desee sino más bien enfocada también en la amiga que sale y dando entrevistas creo yo que a la final su prioridad debería ser su hija y solucionar ese problema pero a la final a la final quienes lo buscamos somos nosotros o sea no es que él ha llamado y ha dicho hey por favor quiero dar una entrevista por favor vengan no no o sea de hecho durante dos días a mí me costó localizarlos los paparazzi obviamente los paparazzi ok chicos ese tema seguramente no va a parar todavía y ojalá puedan llegar una buena comunicación es lo que siempre aconsejamos de alguna manera que se logre igual que sean felices todos y hablando de felicidad se va a acabar la suya porque mañana llega una nueva integrante a los hackers de la farándula es más ya está aquí pero aún no puede ver su rostro ella decidió venir pero venir aún de incógnita porque quiere saber cuál es el nivel o el alcance de cada uno de los hackers de la farándula ella ha venido a probarlos aunque ustedes no lo crean los está analizando de cerca porque mañana ella viene con artillería pesada señoras y señores en este panel pero que tanto poder tiene la nueva hacker que dice que nos va a probar o sea de que estamos hablando no entiendo acaso no es una panelista más mañana lo entenderá no lo es no es cualquier panelista tiene mucho poder ella es la panelista y estará aquí en los hackers de la farándula mañana se vivirá el gran reinicio hoy se encuentra aquí en vivo y en directo pero mañana usted va a conocer qué rostro está cubriendo esa máscara de quién se trata quién es la nueva integrante de este panel el más importante del espectáculo en el país Dios mío por Dios definitivamente usted ya con lo que dice Dora me genera mucha más expectativa a la final lo único lo único que espero es que mañana venga tranquila relajada que se tome su voto no dudo así es para poder hacer un buen programa usted usted debería hacer lo mismo la cito control necesitamos lo único que sé que por lo pronto ya de las tres personas que teníamos aquí en mi mente ya solamente me quedan dos y de esas dos hay una que está despuntando por lo que ser alta esbelta por lo que le veo con el cabello largo o sea definitivamente las pistas están ahí yo creo que la que va a venir va a remover el piso no solamente por las cosas que ellas puedan comentar por su capacidad a la hora de hablar de farándulas sino por el personaje que es por lo que significa dentro de la farándula y por todo y por todo lo que ha generado yo sé que el momento que lo pongamos aquí va a ser como cuando tiraron la bomba ahí en Hiroshima así y esto va a arder pero como no tienen idea mañana Reinaldo Vázquez Leonardo Quesada Dieter Hoffman me encanta pronunciar este apellido y Santiago Castro los hackers de la farándula se quedarán completamente sorprendidos pero antes déjeme rapidito lanzarlo porque ya tengo la identidad de la guapa mujer lo va a hacer así es tengo la identidad de la mujer que estaría saliendo sí de esa amiga que llegó de cierta manera a aliviar esa alma de Cristian Costa lo vamos a conocer tras la pausa comercial aquí en los hackers de la farándula que se preparan para el reino las ilóveres están activadas Dora los hackers han cumplido las tres fases del reinicio es hora de llamarlos Santiago Castro Reinaldo Vázquez Dieter Hoffman Leonardo Quesada Grand Hacker pero falta el último integrante Dora es hora de descubrirla mañana será el gran reinicio de los hackers de la farándula y vamos a descubrir el rostro de la nueva hacker pero ella decidió estar presente hoy aquí en vivo y en directo en el estudio de los hackers para ir marcando terreno para ir ganando territorio para decirle a sus nuevos compañeros que no la tendrán fácil y que a muchos se les empañarán los lentes como de ejemplo y que a otros se les va a dejar de sonar la campanita ¿qué? la enciclopedia se cerrará me quedaré con el ojo así me quedaré con el ojo así señores y a otras la sentarán en el panel de comentaristas porque recordemos que la nueva hacker se ha puesto en su lugar mi querida Dorita ¿qué? y usted tampoco usted tampoco se sienta tan segura porque y quien quita que esta nueva hacker como dice que le han dado tantos poderes venga por el puesto de moderadora y presentadora así que a todos poner la mano en rebaja Dora ¿permitirías eso? si usted que la hacker trae sorpresas ahí está el gran hacker yo tengo clarísimo que nadie tiene el puesto comprado la diferencia la diferencia es que yo no me aferro usted puede decir lo mismo si yo también a esta altura puedo decir lo mismo claro que si quien si lo tiene claro es ella quien está con su rostro tapado quien está con su rostro oculto pero hasta hoy hasta hoy porque mañana se sacará la máscara aunque muchos se opongan a que su presencia se lleve a cabo pero además hoy así es en pocos minutos en exclusiva ya tenemos el nombre y el rostro de la mujer que sale con cristian costa así es quien es el reemplazo de mi querida carla fit de cierta manera de cierta manera no 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 nada que reemplazo de cierta manera de cierta manera si siquiera los caballeros en las cámaras quien estaría carla será siempre la madre si quien estaría reemplazando ese lugar sentimental ese vacío que dejó ahí Bueno, pues el día de hoy conoceremos. No reemplazo, no reemplazo para nada. Pero bueno, este chico me saca de... Seguimos con más información, Reinaldo. Así es, mi querida. Bueno, señores, esta vez pongámosle una música más suave, porque vamos a hablar de un tema que realmente a mí, bueno, realmente es... No, póngale nomás la polémica, señores. ¡Qué tal lo que pasa, mío! Vamos a hablar de lo que está pasando con todo lo que vimos ayer acerca de Don Medardo y sus players. ¿Recuerdan ayer que dos de sus hijos decían que ellos tenían los derechos y que el otro no? Pues ¿sabe qué? Tal como nos lo dijo Dora, fuimos en busca de Mauricio, el otro de los hijos, quien nos da su versión al respecto y nos aclara las cosas. ¿Quieren ver todo lo que nos dicen? ¡Ahora, ahora! Todos los hermanos tenemos derecho a legado de Don Medardo y sus players, dice Mauricio Luzuriaga, quien aclara que mantiene el nombre de una de las dos orquestas que existen actualmente con el mismo nombre. Él nos da su versión. El hecho es que no fue que falleció papá y nos separamos. Yo me abrí mucho antes. Me abrí antes, seis meses, ocho meses antes de eso. Ajá, por situaciones personales. Son cosas de familia, que es donde uno mentirlo, porque yo me estimo mucho. Entonces, en este caso empezó el voto y yo por acá. Nada más. Eso es lo que ha pasado. Yo no tengo que mentir, yo no tengo que estar mintiendo, mintiendo tanta cosa. ¿Cómo estarán asesorados de ellas? En realidad, los 108 discos que hice, yo he grabado los 60, siquiera esos discos. ¿Cuántos discos grabaste con tu papá? En realidad, físicamente con papá. Porque ellos involucraban, ¿no? Como todos mis hermanos. Sí, sí. Todos los discos, ¿sí? Sí, sí. Pero físicamente, viajando a Medellín, todo eso, Guayaquil y todo, prácticamente, ¿qué te digo yo? Unos 70 discos. Lo que da claro es que yo me he ganado más el cariño del público, no es mi culpa. A mí me hicieron cualquier cantidad, me hackearon una página de Instagram, volví a empezar. Él se quedó con la página de Facebook. Cuando nos separamos, que ya teníamos como ocho años atrás, yo abrí una nueva. Así es. Reinaldo, solo para entender un poco más, por lo menos desde mi análisis. El caballero mencionó que sería el tercer hijo, dice que él se abrió desde que su papá aún estaba en vida. Es decir, que él no se llamaría Medardo y sus players, porque si el papá todavía estaba vivo y pertenecía a la banda, esa sí era la banda de Don Medardo y sus players. Es lo que entiendo. Sí, bueno, te explico. Don Medardo murió en el 2018, y él dejó a sus tres hijos, pues a sus hijos les dio el legado para que sigan con el nombre de su marca, porque la marca Don Medardo es una marca conocida a nivel nacional y goza de muchísima popularidad. Entonces, todos esos hermanos que estuvieron aquí con nosotros, que fueron Miguel y Marcelo Lucirada, que estuvieron en contacto, que estuvieron también ayer en una entrevista, pues ellos revelaban que ellos eran las nuevas, ellos son la nueva, mejor dicho, la versión actualizada de Don Medardo y sus players. La nueva generación. La nueva generación. Con nuevos cantantes como los presentaron. Sin embargo, el otro hermano, con el que acabamos de hablar ahorita, Mauricio Luzuriaga, él nos cuenta que él trabajó con el papá desde siempre, él era timbalero, y que los 108 hijos que tiene, él ha estado casi en 107. Y comentaba que él, por derecho, por ser hijo, y por haber sido parte de la agrupación, es quien debe tener el nombre real de Don Medardo y sus players. Pero al final de cuentas, existen dos grupos musicales, dos orquestas. Una con dos hermanos, que son los que vinieron ayer, y otra con Mauricio. Y lo que al final sí nos deja de respuesta es que efectivamente es el público quien va a elegir a cuál de las dos agrupaciones coger. No, pero ¿cómo se llaman? Se llaman Don Medardo las dos orquestas. La una se llama Don Medardo y sus players S, y la otra se llama Don Medardo y sus players. Pero si el tercer hijo está asumiendo que él se separó antes de que incluso su papá haya fallecido, entonces yo creería, no sé, lo digo en serio, ignorando lo que realmente sucede ahí internamente, pero si él decide abrirse, como su papá estaba con vida, a quien pertenecía aún, a Don Medardo y sus players, yo creería que el otro no tiene el derecho a utilizar el mismo nombre. O sea, yo creo que, mira, deja claro que existe una diferencia entre hermanos, ¿no? Y lo lógico es que si él se abrió antes, era que se haga su propia marca, su propio nombre, tiene todo el derecho, y con el respaldo del apoyo de su papá, ya igual tiene ese apoyo musicalmente. Pero ¿por qué razón tiene que coger ese nombre y también perjudicar al hermano y generar toda esta controversia y confusión al público y a las personas que lo quieren contratar? Ya no saben quiénes realmente son los originales o quiénes son los que realmente le pertenece o usar ese nombre. Yo creo que hay una confusión, hay enemistad entre ellos que no está esclarecida y que debe algún momento sentarse los tres hermanos, aunque no quieran, pero deben aclarar esto. Mira, yo lo que siento es que están de cierta manera por estas diferencias personales perjudicando a una marca, a una marca que se creó hace muchísimos años y que a su padre le costó esfuerzo, le costó sudor y lágrimas consolidarla. Entonces, están olvidándose de eso que debe ser lo principal para poner delante, o principalmente sus diferencias y sin importarles la confusión que puedan causarle al público, ambos son Don Medardo y sus players. Sus players. O sea, los unos son como ese y los otros. Es que es como sea Reinaldo. O sea, inclusive esto causa confusión y están afectando a una marca que le costó muchísimo tiempo a su papá. Piensen en eso. Olvidémonos de las rencillas personales, porque a la final los tres tienen el mismo derecho. Así es. El papá les dejó el nombre a los tres. Pero en esa disputa, en esa confusión, porque se ve claramente que existe ya algo personal o un distanciamiento familiar, están afectando a una marca, pues. Pero en todo caso, lo que es... Cuando tú hablas de marca, es cierto, por ejemplo, cuando nosotros decidimos abrirnos de Candelizón, este, imagínate si nos hubiésemos puesto, yo entiendo que acá hay un legado de por medio que es aún mucha más responsabilidad, el del papá de los tres, ¿no? Pero imagínense si nos hubiésemos puesto Candelizón recargadas, Candelizón y más, Candelizón, nosotros no pusimos otro nombre. Entonces, cuando llamaban, ah, queremos contratar a las Candelas, decíamos, ojo, este no es Candelizón, este es el grupo Las Tres. Por eso, pues, entonces sí es con nosotras. O sea, es diferente. Exacto. Pero exactamente el nombre de Don Medardo es un nombre muy fuerte, entonces es el nombre que vende. Pero están perjudicando la marca, Reinaldo, porque están creando confusión. Así es. Ok, chicos, ojalá puedan llegar a una buena comunicación y puedan también realizar, no sé, un comunicado oficial, de pronto, un poco para sus fanáticos y también para los empresarios que están interesados en contratar a esta muy, pero muy buena agrupación. Es el momento, ya que dije muy buena, tengo una buena recomendación para todos ustedes. ¿Qué? ¿Dónde están las mejores notas de farándula? Aquí. ¿Dónde están las primicias? Aquí. ¿Dónde está la nueva hacker? Aquí. Ahí no gritan la cita, pero va a gritar cuando yo le diga que los mejores productos los encuentras en supermercados aquí, que además se trae una promesa que siempre te va a cumplir. Promesa, aquí tenemos el precio más bajo o te devolvemos la diferencia. Solo lleva la factura de tus compras de otro supermercado y si el precio es más bajo, te devolvemos la diferencia. revisa términos y condiciones y recuerda que los mejores productos los encuentras en supermercados aquí. ¡Bravo! ¡Eh, eh, eh! Y ahora nos vamos así, bailando, 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 bailando a las redes sociales, arroba a los hackers, parando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué amagüaña! ¡Así, weep! ¡Así, weep, las así, weep! Kevin Amagüaña, esa foto, te veo maldad en tu corazón, pero no importa, la pregunta es la siguiente. Nueva hacker, ¿aciertas quién es? Deja tu nombre, deja el nombre de la hacker a la que tú crees que yo estoy abrazando en ese momento. Bueno, aunque la cita ya dijo que podía ser que viniera por mi puesto, pero ¿quién crees tú que está detrás de esa máscara? Comenta en este momento en arroba a los hackers, parándula. Porque sí, mañana se vive el gran reinicio de este espacio de los hackers de la farándula, el programa número uno de espectáculo y el más importante de las tardes ecuatorianas. Pero a este panel se suma una nueva integrante. Ella ha venido para quedarse con todos los espacios. Ella ha venido a quedarse con todo. Lo tiene todo para ella. ¿De quién se trata mañana? Vamos a conocer su rostro. Pero usted ya vio que ella llegó pisando fuerte. Es más, pidió al gran hacker estar presente hoy aquí en vivo en el estudio de los hackers de la farándula. ¿Será que para intimidar un poco a sus nuevos compañeros? Mañana, mañana conozca el rostro de la nueva integrante de los hackers de la farándula. Bueno, ahora sí, el rostro que vamos a conocer y que se agarre el país. Así es. Arriba Ecuador, porque todos nosotros estamos hablando sobre Cristian Costa. Y muchos de ustedes dirán de dónde o aparece Cristian Costa. Bueno, pues él es la expareja de Carla Pérez o más conocida como Carla Fit. Exacto, ellos tienen más de un año separados y hace unas semanas se armó toda una batalla campal, toda una guerra entre dimes y diretes que inclusive llegó al ámbito legal. Después de haberse jurado amor eterno, hoy no se pueden ver ni en pintura. Pero lo que sí es cierto es que Cristian Costa, al parecer, ya habría encontrado esa amiga, ese soporte, ese refugio, se podría decir. No, esa candela que le hacía falta en su vida. ¿Cómo candela? ¿Candela? ¿Cómo candela? No me equivoco, porque tengo la imagen del rostro de quien podría ser la guapa acompañante y amiga de nuestro... Pero deje verla. Así es. Quiero verla. No, ya mismo. Lo único que le digo es que está que arde ese amor. No, no, no. No, no, no. No es como tú quieres ver. No es como la gente que le da la nota. Si la tiene, póngala. Ahora, ahora, ahora. Si la tiene, póngala. Vamos a complacer al público. Pongamos, por favor, la imagen de quien... ¡Venga! Así es. Ahí está. ¡Bien! María José Estrella. La rubia lásia que está atrás de Cristian Costa, quien pertenece al grupo Candela y Son. ¿Qué? El grupo Candela y Son. Sí. Ella, al parecer, sería la guapa fémina que sale en ese video en donde se los ve muy bien agarrados y, de cierta manera, estarían haciendo algo más que una amistad. ¡Guapísima, María José! ¡Guapa! Así es. Candela pura, María José Estrella. ¿Será ella, será ella la mujer que, de cierta manera, llegue a complementar la vida de Cristian Costa? Es lo que muchos se preguntan, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Se han quedado impávidos. Ahora, pero es Candela. ¿Usted las conoce o no? A ver, ¿yo por qué tengo que conocer a todas las integrantes de Candela y Son? O sea, ellas han venido... ¿Me preguntábamos? Ellas han venido, la agrupación ha venido a presentarse, hay en contacto. Creo que también han estado aquí en los Hackers de la Parándula cantando, pero hasta ahí yo no conozco más detalles de su vida, ni de su círculo, ni mucho menos. O sea, me quedé igual que ustedes, impactadas con las imágenes. Ahora, ojo, estas imágenes no dicen nada, están comiendo, ¿no? De hecho, hay tres personas. La otra chica también es integrante de Candela y Son, por lo que pude ver. Pero, ¿sabes esto? Yo, por lo que acabo de ver, que se trata de una chica que es mediática conocida del grupo... Sí, nada la conoce usted. ...que es muy popular dentro del grupo... Bueno, que el grupo es muy popular, Candela y Son. No tanto ellas, porque recién están... Ah, claro, ahí están empezando. Diría yo de que simplemente me voy a reafirmar en el comentario que ya hace un rato. Estaría buscando cámaras de alguna manera. O sea, no se va a hacer con este... con todo este escándalito. ¿Pero quién buscaría cámara? ¿No ella? No, ella, precisamente. ¿Qué? ¡Qué feo, Reinaldo! Y querida, me lo sé. A mí que tengo una relación. No creo que ninguno... ¿Por qué hacerla justo con él? ¿Por qué empañar un momento tan maravilloso? ¿Por qué hacerla? En todos casos, los dos. ¡Ey! Uno, uno, Reinaldo, continúa con su comentario. Yo diría que en todos casos, los dos están buscando de alguna manera cámara. Es más, diría yo que la otra chica fue la que la grabó de atrás. Digo, filtra la foto. ¡Uy, no, tu lengua! No, mira, yo creo que ninguno de los dos necesita cámara porque ella está en una agrupación muy exitosa. Él tiene su carrera, es profesional. Lo que sí puede ser es que si el amor al mundo nace un momento otro. Ahora, lo que sí me queda, creo que a Cristian nuevamente le gusta una chica de falándula. Así fue con Carla Fri, ahora busca una cantante, ¿no? Entonces, que sea lo que tenga que durar la relación entre ellos, si es que lo hay, ¿no? Pero capaz, capaz, capaz que no busca y simplemente, a ver, el amor es algo que pueden hacer de la noche a la mañana. Atentamente, el enamorado. Usted puede ir manejando rumbo a su casa y de repente está ahí en una esquina esperando el amor, en un pare, y de repente usted se detiene y recoge a ese amor. ¿Ha nacido o no ha nacido? Usted se detiene y recoge a ese amor. O sea, el amor puede ir en cualquier momento, pero bueno. Así es. Puede amanecer desayunando bolón, con chicharrón. Yo creo que ella estuvo con Leonel Allégez, si no me equivoco. Mira, efectivamente. No creer exactamente. O sea, ella ya estaba vinculada con alguien de la falándula. En algún momento, a mi querida Majo le dio un laxo brutus y efectivamente sí. ¡Oye! ¿Cómo que el laxo brutus, Leonel? ¿Es Leonel? Por favor, por favor. Sin involucro con este chico. Así es, con el ex reportero Leonel Allégez. Bueno, a un reportero, pero sí, tuvo... No, sí, un laxo brutus, porque en ese tiempo él estaba también como que queriendo regresar con la mamá de sus hijos. Con Ebrard, ¿no? ¿Qué es esto? Así es. ¿Qué opinará en todo caso el pueblo? No, 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 habría que preguntarle. Reinaldo, usted quería ir con él. ¿Pero qué puede opinar en el viaje? Ah, no, hay que pedirle permiso con el imaginario que él tiene. A los amigos, en todo caso, ¿sabes que yo me reitero? Entonces, son dos personajes medianamente mediáticos, medianamente mediáticos. Así es. Que de alguna manera están queriendo generar y lo han logrado. Mira, tenemos a todos los padres de los aques hablando de ellos. ¿Qué significa? Pues que hay algo más de ahí de por medio. Si en esta relación puede sacarle un bonus track, un plus, sería sencillamente esto. O sea, darse a conocer y provocar que todos hablemos de ellos. En todo caso, pues, si eso es lo que ustedes desean, pues, está bien, ¿no? Mira, no, a mí no me parece, Reinaldo, que usted con esa malicia, como seguramente está acostumbrado, usted sí armar shows o por ahí armar parejas. No, ellos no. Yo pienso y creo que este amor es real. Y no me parece que se paquen un momento tan bonito. Amor. Pero tienen derecho a conocerse. El amor nace de una amistad. El amor nace de una amistad. Yo por eso le digo. Yo en todo caso me comprometo a buscarlos para que puedan decir la amistad. De paso, búsquela a Loli y pregúntele que qué le parece a ella, que una vez más... Loli es no respetuosa, no se sitúa en las relaciones. Si yo no veo un beso, un beso de amor verdadero, como dicen en los cuentos de Hada, si no veo ese beso, ese abrazo, esa pasión, yo no voy a creer, simplemente voy a decir... Quiero un beso, así que tenemos un beso para que demuestren que realmente esa relación es real. Puro figurante, nada más. Ok, bueno chicos, estoy segura que vamos a tener las declaraciones... Y Loli nunca se ha mentido en las relaciones de sus integrantes. Jamás. Jamás, ¿no? Mi querida Loli es incapaz, no. ¿Y Dora por qué se ríe de Loli? ¿Ochoa? Loli, no. Loli, cuando está... Mi querida Loli, ve, un besote, mi querida Loli. Yo sé que usted también está recientemente casada. Loli está enamorada. Está enamorada mi querida Loli, así es. Y de pronto, como ella está enamorada, también permite que todas sus chicas... Y obvio. Lo que no sé si es que permite que una vez más suenen por un noviazgo y no sé. ¡Oh! ¡Lola! ¡Se vengan por un noviazgo! ¡Se no creen, señores! ¡No, Dios mío! ¡Se no creen! ¡Loli! ¡No, no, no, no! Yo creo que Lola hay que sentarme en este puesto. ¡Señor, era nuevo ángel de la franja de la senadora, güey, señor! ¡Ja, ja, ja! Este, Loli, Loli, en la palabra, recién hicimos las pasas, no me hagan pelear de nuevo. Con esto se pelearon ya, pero de por vida. ¡No, que no dije nada mal! O sea, estás diciendo que las chicas suenan por relaciones, más no por la agrupación. A ver, escuché que recién hizo las pasas, o sea, que estaba distanciada de mi querida Loli. ¡Ay, sí, tú lo sabes! No te hagan... No, la verdad que me da amnesia temporal, así. Le hace ruido, le hace ruido. Me da la cruz. No, ya tenemos... Querida Loli, vamos atrás de usted ahora. Desde mi cumpleaños del año pasado, desde el año pasado que nos llevamos... Le regaló unas argollas lindas. Pero no estuvo en su cumpleaños ahora, pues. En su cumpleaños no estuvo. En su cumpleaños no estuvo. ¡Ah, bueno, chicos! No nos acordemos de ese cumpleaños. Por favor. Oiga, en todo caso, bueno... No se puede. ¿Por qué te ríes? ¡Qué feo! Eso sí tiene maldad. Mi comentario no fue con maldad. Loli, usted me conoce. Y se lo creemos. Ok, ahora, como misión, le toca ir a buscar a esta posible... Harto trabajo lanzó hoy. Mi querida Loli. Voy por usted, Loli. No, por usted no. Por usted y por Cristian. Pero Loli tiene que autorizar. Chicos, para saber si es verdad que ahí de pronto hay algún interés más allá de una amistad. Porque creo que por ahí parte la entrevista y usted tiene como misión traerla. No, yo creo que... No, yo sí pienso que en realidad puede estar existiendo un sentimiento bonito. Y la verdad que me molesta, Reinaldo, que usted trate de empañarme. No, no, no. No, debo existir, Reinaldo. Simplemente doy una de las opciones que están ahí en las redes sociales. No, Reinaldo. Porque aquí somos para dar diferentes criterios y dar la versión que usted más quiera. No. Usted decía al final quién es. Ya, ok. Ok, chicos. Dora, yo tengo una pregunta, ¿no? Ya que estamos hablando de Candelizón, ¿quiénes son las otras participantes del grupo? ¿Quiénes son las? ¿Conoces? ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? ¿Qué han sonado por romance? Porque usted... Porque dice, otra vez, otra chica más de Candelizón suena por una relación. ¿Quiénes son esas? A ver. Josh y Lucero. ¿Qué es una? Ah, ya. De no creer. No, pero ese fue un episodio. No, no. ¿Cuál más? ¿Cuál más, Dolores? Pero yo no estoy catalogando el episodio ni bien ni mal. Solamente estoy diciendo que efectivamente, que pensará Loli que una vez más... O sea, todos conocen que Loli es recontra estricta con J. O sea, es recontra estricta. A su puesto es que ha cambiado. Y a ella, no creo. No creo, no creo. En la época de usted va a ser... Y ella sabe que sus chicas tienen que trabajar duro, ensayar 24-7, que estas cosas las distrae y no creo que le agrade mucho. Por eso es mi pregunta. Pero bueno, en todo caso, vamos a ir detrás de esta información. Pero... Ya lo sé, amiga. Y también estaremos detrás de la nueva hacker de la farándula. ¿De quién se trata? ¿Qué? Mañana usted vivirá el gran reinicio de los hackers de la farándula. Y cuando digo reinicio, hablo de un todo, porque llega esta nueva integrante pisando firme. Llega esta nueva integrante para desestabilizar a cada uno de los hackers de la farándula. Ella cree eso. Ella... Ella decidió venir también hoy, no solo mañana, en su gran y oficial presentación. Pero, Dora, mire dónde está. No sé. Mire dónde está la nueva hackera. Mire dónde está usted. Le voy a decir algo. ¿Qué puesto está? Ya quito. Le voy a decir algo. Miren qué puesto está. Puede ser que se quede con ese puesto. ¿Qué? Nos vamos a un corte y regresamos con más de los hackers de la farándula. No, es que no quería. No he visto todo. Regresa Candela. Bien. Ya suponía. Ha llegado la fase 3 a la gran prueba. Lazo debería traernos una primicia. Tú nos traerás la primicia del amor. Gran hacker, ¿cuál es la gran prueba para Reinaldo? Reinaldo, irás por la búsqueda de la verdad. Dora, dile cuál será su gran prueba. Dieter, tendrás que buscar la exclusiva del nacimiento. ¿Y qué haremos con Santiago? Santiago, tendrás que revelar el gran secreto. No puede ser. Lo es descubierto. El nuevo integrante de los hackers. El reinicio de los hackers de la farándula. ¿Qué? ¿Otra vez? Tanto esperábamos que llegara ese día. Y pues sí, mañana será el gran reinicio cargado de sorpresas. Y la principal... Me dio la espalda, lazo. Es la nueva integrante de este panel que ha llegado firme, recargada y poderosa. Ella... Del programa. Nueva integrante del programa y del panel, aunque le duela el bonito. Ah, ¿de lo crees? De ese puesto ya. Mañana el reinicio de los hackers de la farándula y usted no puede perderse ni un solo segundo porque el gran hacker tiene preparado más de una sorpresa que lo dejarán con el ojo cuadrado y la boca abierta, como dice el acito y quizá el que se quede así sea él. Así es. Lo único que digo es que carteras no vuelvo a cargar. Los carteras no vuelvo a cargar. Mañana no se pierda el reinicio de los hackers de la farándula. Uno de junio, jueves, la cita a las dos en punto de la tarde. Vamos a continuar con información Reinaldo Vázquez. Por supuesto, amigos. Ahora sí un ambiente menos tenso porque vamos a hablar de lo que sucedió y que está... Que ya todos los que... Alguna vez lo vimos, lo recordamos ya con cariño. Estamos hablando de Piquito, el Marcos Hidalgo, mi querido abogado Marcos Hidalgo Piquito, quien fue parte fundamental, una pieza que siempre estaba en el periodismo deportivo. Alguien que se ganó el corazón de todos los que crecimos con él, de todos los que disfrutamos de su programa, de todos aquellos que disfrutan del deporte y del fútbol. Veamos lo que pasó. Ahora. Marcos Hidalgo, el Piquito falleció a los 81 años tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón que al final le arrebató la vida. El cronista deportivo deja tras de sí una larga trayectoria en el mundo de la radio y la televisión donde cautivó a sus seguidores con sus frases como ¿Quién te dijo? La cual se hizo tendencia aun cuando ni soñábamos con tener redes sociales. ¿A qué se trabaja? ¿Por qué se trabaja? ¿Con la tumba loca o sin la tumba loca? I.Quito laboró en todos los canales de televisión y en el Coaviza lideró los segmentos deportivos. El doctor Hidalgo cumple con lo prometido presentarse en pijama. Besito de las buenas noches Y a la camita, a la camita Su forma de hablar tan peculiar El sarcasmo que impregnaba en sus comentarios Y la manera a ratos divertidas De hablar de fútbol Lo convirtieron en un ícono del periodismo deportivo ecuatoriano Doctor, deme algo para esta gripe Que me tiene mal ¿Quién te dijo que yo soy médico? Con él muere uno de los grandes Y las generaciones que crecieron con él Lo recordaremos con cariño Con una de sus icónicas frases Una, dola, tela, canela Una, dola, tela, canela ¿Qué sé yo? Descansa en paz, Piquito Wow, extendemos nuestras condolencias A todos sus familiares A sus seres queridos Y escuchando la nota que hizo usted, Reinaldo Definitivamente estas frases icónicas Y cómo se quedan en nuestra mente Y en nuestro corazón Él ya venía malito de salud Y después de que le diera COVID Quedó bastante debilitado Pues y bueno Hasta llegar a este momento De su sensible fallecimiento Una vez más Nos solidarizamos con su familia Existen figuras que se inmortalizan Definitivamente en la historia De la pantalla nacional Marcos Hidalgo Marcos Hidalgo Piquito Yo crecí escuchando sus narraciones Sus comentarios deportivos Mi abuelo lo veía Mi padre también Definitivamente durante los últimos años Su carrera se vio frenada Debido al terrible cáncer de pulmón Que fue el que le ganó la batalla Y a Piquito Como se podría decir Y como obviamente siempre se lo va a recordar En todo caso Nuestra más sincera Nuestras más sinceras condolencias Nuestro abrazo infinito Hacia su familia Y sobre todo A sus amigos y allegados Quienes se han hecho presentes Desde muy en la mañana Con mensajes Y con una foto O con un recuerdo ¿No? Porque todos se quedan con algo de él Muere a sus 81 años Batallándola hasta el último día Un guerrero Se nos fue Pero definitivamente Un ángel en el cielo Está ahí presente Mira, para darte idea De cuán popular era Piquito Y sigue siendo popular De hecho En la época que él salió No había redes sociales No había cómo viralizar unas frases Cómo hacer un meme Simplemente en ese entonces Era tan visto Tan querido Que frases Como las que acaba de decir ¿Quién te dijo? O como Una, dos, la, tres, la canela Se hicieron tan Una, dos, la, tres, la canela La decía todo el mundo Se viralizaban Sin redes sociales Eso te da una magnitud De cuán popular y querido Era Piquito Sin duda alguna El mundo del periodismo Está de luto Sobre todo Todas las experiencias Anécdotas Y las personas Que pudieron trabajar con él Aprender de su mayor conocimiento En el mundo deportivo Deja un legado importante Y sobre todo Siempre va a estar en el corazón De cada uno de los ecuatorianos Y más aún De los que han seguido su carrera Durante muchos años En el mundo deportivo Que en paz Descanse El doctor Marcos Hidalgo Nos vamos A un corte Y regresamos con más De los hackers De la farándula Así es Dora Los hackers Han cumplido Las tres fases Del reinicio Es hora De llamarlos Santiago Castro Santiago Castro Reinaldo Bastos Dieter Hoffman Leonardo Quesada Dora Pero falta el último integrante Dora Es hora de descubrirla Regresamos con más De los hackers De la farándula Pero con esta Visita un tanto Inesperada Porque era mañana El día en el que Se conocería A la nueva integrante De este panel Aquí en los hackers De la farándula Sin embargo Ella le pidió Al gran hacker Estar presente Hoy En vivo Y en directo Quería de alguna vez Conocer el terreno Quería de una vez Analizar a sus compañeros Mañana No se lo pierda El reinicio De los hackers De la farándula A las dos En punto de la tarde Y hoy Tampoco se puede perder La montaña rusa Emocional Con Valentina Margarita Y Nacho Hoy La novela Compañía 593 Estará de infarto Cada vez Tenemos más pasión Más drama Y más obsesión La pregunta del millón sería ¿Podrán los protagonistas Superar todos los obstáculos Que se interpondrán En su camino? No se pierdan Estos capítulos Hoy 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 A las nueve de la noche Por Ecuavisa ¡Guau! Definitivamente Nos encanta Compañía 593 Como también nos encanta Saber De que las damas de oro Ya lanzaron su primer sencillo Y que le apuestan A Viña del Mar Obviamente Las entrevistamos Y miren lo que tienen que decir ¡Venga! Aquí estamos con las damas Quienes Sí Se van A Viña del Mar A representarnos Ya era hora Que existe Bueno Que nominen a personas Con talento Que la juventud No tiene talento Y la vejentú Sí Nosotras aquí Estas tres señoras Tenemos un sueño Queremos ir A Viña Por ahí dirán Pero sí Ya hicieron su carrera Ya hicieron todo ¿A qué van a Viña del Mar? ¿Por qué no le dan Ese chance A la gente Que está recién empezando El derecho también Todos lo tenemos Todos Los que recién empiezan Los que ya tenemos tiempo Todos lo tienen Tienen ofendidos Tal vez los que recién empiezan Porque van a decir No pues Ellas tienen experiencia Mañana pasado No sé si Si una de nosotras Despunta primero Y si podemos Irnos halando Nos vamos a ir halando Y no solamente Nosotras A los demás Es nada más Llevar la bandera De nuestro país Y hacer quedar bien A nuestra nación No se trata De la nueva generación Ni de Ni la antigua En este caso Con trayectoria Porque la nueva generación Está empezando Entonces siempre Lo que vamos a decir Es Tienen que prepararse En caso de ¿Por qué ha pasado Con esto Con los artistas Ecuatorianos Que han ido Y que bueno No les ha ido tan bien No, no Mira una Mirela Cheza Que la aplaudí Desde mi casa Y creo que la mayoría De la gente Una Bayanala Peralta Que también Súper lindo Este niño de tres dedos También O sea Han hecho un buen Sin embargo Los han criticado Porque igual No han ganado ¿Qué les ha hecho falta? El hecho nada más Y la oportunidad Que te dan De poder estar En una plataforma Que es un monstruo Eso Ya es un logro Para nuestro país Las críticas Siempre van a existir Buenas, malas En todo momento Lo que sí Es la persona Que tiene que darse cuenta Tal vez En qué falló O qué es lo que hizo falta No tengo yo Que decirle nada A nadie Y fue una sorpresa Ese anuncio Porque obviamente La gente en redes sociales Se pronuncia Y dice Sí que vaya Mara Veña del Mar Que vaya Andreina Veña del Mar Pero las damas Increíble Estamos súper bien representadas Y vamos nosotras también ¿Quién va Andreina? Quien vaya ¿Me entiendes? Porque Andreina es una niña Que vaya mi amor Cualquiera que vaya Estamos seguros De que va a ser Su mejor esfuerzo Va a dar lo mejor de sí No canta en vivo Allá hay que cantar en vivo Allá les gusta o no Eso ya es cuestión De los jurados de allá No estamos aquí Para juzgar a nadie Ni a decir Tú vales y tú no vales No somos quienes Cada persona y cada artista Sabe el límite El límite Que tiene de talento Cada artista sabe El límite que tiene de talento Al regresar Los comentarios de oro Ya volvemos Listo Los comentarios de oro Lasito Bueno definitivamente Recordemos que Viña del Mar Sí es uno de los escenarios Más importantes A nivel internacional Pero en todo caso Yo pienso Bueno no pienso Estoy seguro De que las damas Tienen absolutamente todo Para representarnos De una manera espectacular Hay que cantar en vivo Señores Y no solamente Los nervios de cantar en vivo Sino también De estar delante De ese monstruo Y obviamente En la mira De todos los medios de comunicación Se vale Tienen la oportunidad Y por supuesto Todo el derecho De representarnos internacionalmente Rey Yo definitivamente Apruebo Y apoyo el talento Con la experiencia Que tiene esta chica La dama de oro Que definitivamente Van a ser un buen papel O sea Ellos son un éxito No ellos son un éxito Definitivamente probado Lo que sí me pareció Un poco así como Como que Toma Tomodoro Cuando le dijo Cada quien sabe La capacidad Y el límite De talento ¿A quién se lo dijo? Se la lanzó Pero lo que sí es que Ellas realmente Van a romper En Viña del Mar Así que todo un país Apoyar a las damas de oro Así que yo apoyo Por la trayectoria Bueno ojo Que primero tienen que enviar El material para ser aprobadas Y luego para ser Una de las nominadas Nosotros estamos Declarando y decretando Que así será Damas de oro Maravillosas Les mando un beso gigante Y por otra parte Que se viva nuevamente La tensión En este estudio Porque mañana Mañana el gran reinicio De los hackers De la farándula Lo hemos venido anunciando Pero llegó el día Uno de junio Jueves Uno de junio En el que usted Se sorprenderá Por todo lo que Este panel Le va a ofrecer Incluso Por la nueva integrante De quien se trata Nadie conoce Su nombre El gran hacker Llegó Sorpresivamente Y dijo Algo no me agrada Esto necesita Un reinicio Así como lo hizo Tres Fueron las fases La primera argumentación La segunda La imagen Y la tercera La gran prueba Todas estas fases Atravesaron ya Cada uno De nuestros panelistas Pero falta La nueva integrante Que es El as bajo la manga Del gran hacker Y que mañana Usted Y todos Los que estamos En ese estudio Vamos a conocer Su rostro Porque si Ella vino Pidió estar aquí Pero no dejó ver Aún su rostro Mañana Dos en punto De la tarde Viviremos junto a usted El reinicio De los hackers De la farándula Hasta mañana Gracias por su sintonía Y gracias por dejarse hackear Las tardes Hasta mañana Dora Los hackers Han cumplido Las tres fases Del reinicio Es hora De llamarlos Santiago Castro Reinaldo Bastos Dieter Hoffman Leonardo Quezada Gran hacker Pero falta El último integrante Dora Es hora De descubrirla De aceler De aceler IndependEs De aceler De aceler Salta De aceler De aceler Quade